Me está doliendo tu ausencia, espero no te arrepientas Porque tal vez el mañana te diga lo ingrata que fuiste conmigo Nadie es perfecto en el mundo, todos tenemos errores Si es que te toca ganar o te toca perder, ese ya es tu destino Mucho tiempo me fingiste cariño, me sobornaste con tu amor fingido Observa bien el terreno que pisas, puedes tropezar y caer al vacío Si ya tienes decidido, marcharte y dejarme herido Sin importarte que puedo morirme sin ti al no tener tu cariño Tal vez pronto te arrepientas y al mismo tiempo comprendas Que soy el hombre que nunca deberías pagarle con esa moneda La mala suerte ya está en mi camino No te maldigo, mujer, te bendigo Te doy las gracias, tú sigue adelante Tal vez que un día te acuerdes de un amigo